La delegación regional de Pérez Celedón del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar al sujeto que se aprecia en el siguiente video. El hombre figura como sospechoso de robo. En el video se observa cómo el hombre llega y aparentemente el sospechoso ingresó a la caseta del guarda de seguridad del parqueo de la feria del agricultor y sustrajo varios artículos, como una linterna y un teléfono celular como se aprecia en la grabación. El masculino vestía un suéter color azul, gorra color azul y un chorro oscuro. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial.